Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo video de juancamiloálvarez.net Hoy es martes 19 de marzo de 2019 y como cada martes hablaremos de SEO y analítica web En el video del día de hoy vamos a hablar de arquitectura web Cómo visualizar la arquitectura de un sitio web con Screaming Frog Como ya sabes Screaming Frog es una herramienta que recomiendo para hacer auditorías de sitio web. Una de las funcionalidades que tiene que me parece excelente es el tema de la arquitectura del sitio web para que te des cuenta cómo está distribuido tu sitio web de tal forma que analices si está construido de forma correcta porque muchas veces pensamos que sí por lo menos aparentemente puedes ver que los menús están ubicados de forma estratégica o adecuadamente pero resulta que cuando miramos la arquitectura del sitio web no es así y esto influye directamente en el SEO o sea que todo lo que hagas bien desde el principio con el tema de la arquitectura web o todo lo que puedas corregir porque muchas veces tenemos proyectos que ya están rodando y que desde el principio de pronto no tuvieron una buena estrategia o una buena planeación para una arquitectura web pensada desde el SEO no solamente pensada para posicionar sino pensada para que el robot de Google o de los motores de búsqueda puedan acceder fácilmente a esa información y a ese contenido tal cual como lo podría hacer un usuario entonces te voy a mostrar a continuación que es lo que vamos a aprender en este vídeo para que lo puedas implementar en tu proyecto vamos a trabajar o vamos a saber la importancia de la arquitectura web para el SEO un ejemplo de una arquitectura web pensada desde el SEO o sea bien hecha desde el principio incluso desde antes de que exista el sitio web muchas veces o la mayoría de las veces debería ser así ejemplo de una arquitectura web sin estrategia SEO no quiere decir que sea algo que esté mal no no lo llamaría mal simplemente de pronto no no fue pensada o no fue creada o el sitio web no fue creado con ayuda de un equipo de posicionamiento web de tal forma que desde el principio todo quedara correcto y finalmente unas recomendaciones para que todo salga bien y puedas tener esto de la mejor manera posible comencemos con el vídeo vamos directamente al escritorio vamos a utilizar la herramienta de screaming frog si no la has descargado pues la puedes descargar buscas en google screaming frog y te va a llevar directamente a la página oficial para que puedas descargarlas completamente gratis la puedes usar sin sin costo para analizar 500 urls pero no quiere decir que sean 500 urls en el día no puedes utilizarla hasta 500 urls todas las veces que sea o sea que puedes analizar los sitios web que tú quieres comencemos 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 hablando de por qué es importante la arquitectura web para el SEO diciéndolo en términos simples la arquitectura web lo que facilita es que la información esté distribuida de la forma correcta dentro de tu sitio web de tal forma que el robot de google o de los motores de búsqueda pues hablamos de google porque es el principal pero cualquier motor de búsqueda pueda ingresar fácilmente a la información de tal forma que el contenido ya sea de un e-commerce de cualquier sitio web que tengamos pueda tener pueda pasar por las tres fases que son fundamentales para el SEO lo primero que es el rastreo o también lo que se conoce como el crawleo de la información lo segundo que es el indexado que el motor de búsqueda decida indexar el contenido porque está preparado para ser indexado y el tercer aspecto que es el el rankeo o posicionamiento de ese contenido esas son las tres fases fundamentales de ahí la importancia de tener una buena arquitectura web básicamente es como que haya un mapa lógico o un orden lógico relacionado con las intenciones de búsqueda del usuario para que lo que queremos siempre es que el sitio web sea encontrado y que sea indexado y que ocupe un buen posicionamiento eso se logra con una buena arquitectura web si no hay una buena arquitectura web va a ser muy difícil y esto va a afectar directamente el SEO porque porque podemos hacer la similitud como si fuera un laberinto cuando entre el robot de google analizar el sitio pues se va a perder y no va a entender exactamente cómo es cómo está distribuido el sitio por eso a continuación vamos a mostrar ya en un ejemplo práctico un ejemplo real un sitio web que tiene una arquitectura pensada desde el SEO o sea desde el principio el sitio se construyó así o si ya el sitio estaba construido por lo menos se hicieron las correcciones pertinentes para que todo quedara bien bien distribuido y luego un ejemplo de un sitio con una arquitectura web sin estrategia SEO finalmente unas recomendaciones para que podamos hacer las cosas de la mejor manera el sitio web que voy a analizar donde veremos una arquitectura web casi perfecta una arquitectura pensada desde el principio bajo una estrategia SEO una estructura una arquitectura bien concebida vuelvo y digo para mí es casi perfecta es el de inter sport punto es es un sitio de es una tienda deportiva de artículos deportivos me gusta este sitio y estoy y no me extraña que tenga ese tipo de arquitectura porque esta empresa la gestiona a nivel SEO el proyecto como tal lo gestiona Jordi Ordóñez que es uno de los referentes más importantes de SEO para e-commerce en habla hispana para mí es uno de los grandes cracks que hay en SEO para todo este tipo de sitios todo lo relacionado con e-commerce así que desde acá pues aprovecho para enviar un saludo a Jordi y me he tomado como el digamoslo así como por entre comillas el atrevimiento de poner este sitio como ejemplo porque pues primero que todo pues él lo tiene él lo tiene público en su sitio web jordiob.com para quien quiera visitar el sitio web hay un contenido muy interesante y entonces que quiero traer esto acá porque como dije inicialmente tiene una arquitectura web perfecta en segunda instancia vamos a hablar de encontré un sitio este si no este lo hice al azar empecé a navegar en google tiendas deportivas y di con este sitio web está por allá en la no recuerdo en qué página está pero no está en primera página el tema es que aquí vamos a mirar un sitio web que aparentemente una tienda que aparentemente podría estar bien por la por la estructura que tiene a simple vista sin embargo vamos a mirar que este sitio web no fue concebido desde un principio bajo una estrategia SEO por lo menos no desde el tema de la arquitectura más adelante vamos a mirar por qué comencemos con el de tienda de deportes online perdón con interesport.es que es el título de tienda de deportes online interesport vamos a la herramienta de screaming frog que es la herramienta que utilizo para el análisis de de los sitios web ya he hecho el rastreo porque esto siempre se tarda unos minutos entonces para ahorrar tiempo ya está la información es para que veas que se hizo todo el rastreo del sitio acá hasta el 100% una vez tengamos esto tenemos la información acá internal vamos a cambiar la vista de la siguiente forma en la versión gratuita tienes la posibilidad de analizar hasta 500 urls entonces nos vamos a esta pestaña donde aparece esta estructura y aquí podemos tener una vista previa de más o menos cómo está creada la arquitectura del sitio por cada una de las categorías sin embargo de pronto acá nos quedamos un poco cortos y queremos ver algo más específico ¿cómo lo hacemos? vamos a la opción de visualizaciones esta opción de la segunda opción donde dice directorio gráfico de directorio de árbol gráfico de árbol para directorios abrimos y tenemos esta estructura para visualizarlo un poco mejor con clic sostenido podemos ir arrastrando eso es lo que estoy haciendo en este momento arrastrando para llegar como a la parte alta del sitio web mira lo siguiente mira cómo están estructuradas todas las urls observa por ejemplo acá espero que se logre ver bien pero si nos ubicamos en la primera en electrónica aparece lo siguiente observa en la parte superior donde dice three path aparece la url principal luego slash producto slash accesorios slash electrónica o sea esto es una buena estructura una buena arquitectura porque está muy bien categorizado está muy bien dividido nos aparece la información de cada url nos aparece el título de página mira que dice paste title electrónica inter sport o sea le está dando relevancia a la categoría la categoría de electrónica y le está dando relevancia a la marca inter sport luego nos aparece que tiene un código de respuesta 200 quiere decir que es una url normal no tiene ningún problema no hay ninguna redirección no hay ninguna no hay ninguna etiqueta canonical nada de eso no tiene ninguna etiqueta no index o sea que es una url común y corriente que queremos indexar o que ellos quieren indexar luego aparece el h1 o el h2 luego está el crowd depth que es la profundidad del click esto es muy importante porque entre más cercano estén esa profundidad esté más cercana con la digamoslo así con la página más importante del sitio que normalmente es la home es muy importante para el SEO todas esas páginas que se encuentran a más de tres clics de la home o de la página o de la página más importante del sitio web ahí hay problemas para el traslado de autoridad en el interlink en el traslado de paste rank o sea que esto es muy importante tenerlo presente a menos profundidad pues va a ser mucho mejor y no se va a diluir la fuerza del enlazado luego tenemos información que está relacionada con con los enlaces internos los enlaces externos y la cantidad de palabras que tiene esa categoría en la parte final donde dice work count 851 palabras o sea que tiene un contenido en texto que es interesante pero aquí vamos a mirar nos vamos a concentrar en el tema de la arquitectura observa lo siguiente está muy bien hecha ¿por qué? porque mira que en electrónica se desprende lo siguiente vamos a la opción de polar aquí está electrónica vamos a polar y mira que aparece lo siguiente producto accesorios electrónica polar se desprende de ahí está enlazada con la sección de con la categoría de electrónica luego está mujer niña outdoor fibid fitness niño hombre gopro y running ahí aparece eso luego tenemos acá otra bueno esta categoría de electrónica esto a ver realmente eso no es una categoría esto podría ser una subcategoría ¿por qué? porque aquí estamos en la categoría principal que sería podríamos decir que acá es aquí tenemos accesorios la categoría padre sería producto mirando la url luego tenemos accesorios y dentro de accesorios están todos estos entonces tenemos acá fútbol que es fútbol sala mujer y dentro de fútbol sala mujer se desprenden algunos que aparecen acá que sería guantes de portero otros accesorios pero todo mira que tiene una estructura lógica observa acá luego tenemos zapatillas y mira que en zapatillas están zapatillas trekking para hombre y para mujer zapatillas fitness para hombre y para mujer no están mezcladas sino que son subcategorías o sub subcategorías distintas categoría principal zapatillas luego el tipo de zapatillas todo esto se hace con una investigación de palabras clave o con un keyword research detallado para saber exactamente qué es lo que está buscando el usuario entonces mira que por eso se categoriza de esa forma no es capricho sino que así indica que es la mejor forma de hacerlo entonces zapatillas trekking para hombre y para mujer para fitness hombre y mujer luego tenemos acá una categoría que está sola que es natación pero también aparece dentro de zapatillas que son zapatillas de natación zapatillas running para hombre y para mujer luego está botas de fútbol hace parte de zapatillas también mira botas de fútbol zapatillas y dentro de botas de fútbol hombre, niño y mujer aquí ya tenemos entonces tres subcategorías luego tenemos de fútbol y dentro de fútbol esta está sola running también está sola acá pero tenemos sandalias y chanclas hombre y mujer y mira que todo está muy bien estructurado botas de fútbol sala la tienen aparte para mujer y para hombre esta para mujer la tienen canonicalizada y en no index debe ser porque no es importante no es tan importante para el negocio como tal esta categoría entonces la tienen en no index por algún motivo ya eso se define directamente dentro del negocio el por qué colocarla en no index esto se hace así para evitar que si no tiene mucha relevancia para evitar que el robot de google pierda tiempo rastreando esa url que no tiene importancia para el proyecto o por algún motivo que se defina al interior de la empresa luego están guantes pero mira que guantes hace parte de producto ropa deportiva y así sucesivamente para no extenderme porque sería muy largo el video pero mira que todo está muy bien estructurado por ejemplo aquí aparece nuevamente camisetas mujer hombre y todo está muy bien muy bien distribuido mira que es una arquitectura limpia es extensa pero es muy limpia y cada una de las subcategorías está enlazada con la que corresponde por ejemplo si vamos acá a la opción de producto venimos acá a la opción de running más sale mujer entonces es producto y de una vez está enlazado ahí tenemos aquí también la opción de por marca adidas y luego nos aparece todo lo que está relacionado con eso las páginas menos importantes sobre nosotros política de cookies todo esto pero mira que se entiende muy fácil esa arquitectura tenemos acá también la opción de bueno están las otras subcategorías que que son importantes relacionadas con las marcas relacionado con todo lo que lo que pueda permitir que esta información esté bien bien estructurada observa por ejemplo acá en el blog el blog tiene su propia su propia categoría y luego del blog se desprenden una categoría donde se habla de running y luego otra donde se habla de ropa casual y luego promociones mira que en el blog no hay una gran cantidad de contenido sino que esto está pensado de acuerdo a la importancia que tenga cada categoría para el negocio quiere decir que por lo que puedo intuir es que si han decidido colocar esta categoría acá es porque genera genera rentabilidad o de acá se puede generar buen contenido que finalmente deriva en tráfico hacia la tienda para personas que están interesadas en conocer información y luego van a la tienda a comprar porque o son muy propensas a comprar porque la información que encuentran acá pues les parece relevante o están buscando algo relacionado mira por ejemplo que aquí mejores botas de fútbol de 2019 quiere decir que este contenido está relacionado y que tiene tiene relevancia porque las personas están muy cercanas a hacer una compra todo esto está pensado de forma estratégica aquí en la parte perdón aquí en la parte final aparecen unas urls unas secciones que están aparecen con punto rojo siempre que hay un punto rojo quiere decir que esa url tiene alguna novedad sea un canonical o sea un no index o lo que sea alguna novedad que por algo por algo aparece entonces es importante también analizar esto que si ves aquí urls que están en rojo que tienen esta novedad debes verificar si realmente si está planteado así desde el proyecto puede que tengas acá urls en no index y que definitivamente deben estar en index deben estar indexadas en google y por error estén en no index entonces te da la posibilidad de mirar todo el proyecto y analizar cuáles son las cosas que los aspectos que se encuentran bien y cuáles son los aspectos que debes mejorar bien esta es la primera vista de el primer proyecto que se analiza donde tenemos una arquitectura web perfecta porque ha sido pensada desde el principio para SEO o si el sitio web ya existía que seguramente ya existía es posible que ya existiera se hicieron las correcciones pertinentes para que tenga una arquitectura web adecuada que es como la que aparece actualmente esto es fundamental esto ayuda mucho al SEO porque mira que todo está organizado por más de que tiene una gran cantidad de información se puede navegar muy fácilmente y todo desprende desde desde la página home desde el dominio principal todo enlaza correctamente entonces ahí tenemos algo muy interesante en primera instancia vamos ahora a mirar el sitio web que no tiene que tiene una estructura o una arquitectura web donde se requieren mejoras porque no fue pensado desde el principio 100% con una base SEO adecuada en la tienda de todo en deportes.co aparentemente tenemos todo muy bien pues el diseño del sitio a mi me parece que está bien se visualiza bien la información miramos el menú de la parte superior tenemos inicio nosotros catálogo aquí ya se desprende todo lo que es ese contenido de ese menú todas las todas las páginas internas que tiene tenis patinaje fútbol baloncesto ping pong ciclismo boxeo fitness y otros aparentemente pues no habría ningún problema todo está todo está correcto a simple vista distribuido por cada uno de los deportes en los que se enfoca la tienda luego está eventos contacto y blog en ese sentido aparentemente no hay ningún problema vamos ahora a screaming frog y vamos a verificar cómo está la arquitectura de esta tienda acá tenemos como inicialmente lo planteamos la arquitectura básica desde el diagrama de árbol pero para visualizarla mejor vamos a visualizations y el gráfico de el directorio de gráfico de árbol ampliamos y vamos a disminuir para poder visualizar mejor la información observa lo siguiente acá empezamos desde la página home esta es la home siempre que aparece un slash así solo es la home tenemos que luego se desprende hacia https y empieza como toda la navegación o toda la estructura del sitio estamos en todo en deportes.co y observa lo siguiente vamos a mirar acá algo muy importante y es esto mira que lo que sucede acá tenemos todos los productos y todos están agrupados en la misma según la arquitectura todos hacen parte de la sección de productos acá tenemos productos que está en inglés product y luego empezamos con el listado raqueta empezamos a mirar entonces raqueta heat extreme raqueta va a volar acá siguen están todas las raquetas luego aparece casco canaria negro balón molten y mira que todos los productos hacen parte de diferentes categorías y todos están enlazados o todos se desprenden desde la categoría base que se determinó que fueran productos esto no es ideal para una tienda que maneja diferentes categorías como en este caso que estamos hablando de tenis patinaje fútbol baloncesto bueno todas las categorías que acabamos de ver ahí las disciplinas deportivas no es ideal porque no se debería colocar todo en el mismo saco como se dice porque son disciplinas deportivas diferentes entonces acá no debería haber una mezcla de todo esto sino que debería estar con subcategorías la categoría en este caso las raquetas deberían desprenderse acá por ejemplo producto tenis y dentro de la categoría o la sub subcategoría tenis para mí debería ser una categoría principal una categoría padre deberían estar todas las raquetas y todos los productos relacionados con tenis al igual que por ejemplo los guantes hay guantes para portero hay guantes para fitness hay guantes de boxeo entonces cada uno de esos productos deben estar enlazados o deben desprenderse de la categoría respectiva en este caso pues habría que definir estos guantes Miyagi CrossFit son para fitness entonces deberían estar dentro de una categoría que fuera fitness y en fitness de ahí desprenderían todos los productos relacionados con fitness y así sucesivamente acá aparece balón de fútbol Molten o Molten aquí se equivocaron porque creo que es Molten debería estar en la categoría fútbol y dentro de fútbol deberían haber otras subcategorías como por ejemplo balones guayos y todo lo relacionado con el fútbol y así sucesivamente con todo entonces esto no es ideal tener una una estructura completamente vertical donde se agrupen todos los productos porque no es la mejor manera de hacerlo queda demasiado profundo esta estructura o esta arquitectura es ideal para sitios donde se habla por ejemplo de un solo producto por ejemplo si estuviéramos hablando solamente de tenis de campo que fuera un sitio web de productos para tenis de campo entonces si podría ir así tranquilamente porque todo es tenis de campo o si fuera solamente productos de ciclismo posiblemente se podrían agrupar de esa manera dependiendo porque también hay cosas que así sean de un mismo de una misma disciplina deportiva es posible que se pueda subcategorizar para que quede mucho mejor o si estuviéramos hablando por ejemplo de un sitio web de patinaje se podría tener de esta forma también sin ningún problema porque todo es solamente de patinaje aunque la recomendación es siempre tratar de subcategorizar para que la información quede distribuida de la mejor manera posible porque si hablamos solamente de patinaje podemos hablar de cascos de patines o de botas de accesorios entonces podríamos tener tres subcategorías para tener todo más organizado y que no quede una estructura tan profunda como esta aquí aparece prácticamente todo está sin ningún problema en index porque los puntos rojos son muy pocos por ejemplo este de carrito está en no index no hay necesidad de indexarlo porque eso no es relevante para Google ni para el usuario lo mismo que esta sección del login también debe estar en no index tiene muy pocos puntos con algunas con algunas novedades que es lo que siempre aparece en rojo la mayoría de todo esto está en index eso quiere decir que para el proyecto todo tiene la misma prioridad y debería también distribuirse la prioridad debería distribuirse o asignarse dependiendo de los artículos o los productos que generen mayor rentabilidad pero eso ya es otro tema eso es lo que quería mostrarte básicamente estas son las las dos estructuras de la primera de InterSport es la que se recomienda para un e-commerce que maneja múltiples categorías y esta es la de todoendeportes.co donde se recomiendan algunas mejoras por lo que no es ideal la estructura que han decidido o definido para la para la presentación de ese contenido o los diferentes productos bien pasemos ahora a las recomendaciones la recomendación como más importante es inicialmente hacer una investigación de palabras clave detallada o llamémoslo más bien una investigación de intenciones de búsqueda detallada por categorías voy a colocar un ejemplo artículos patinaje a partir de ahí vamos a definir y vamos a encontrar cuáles son las palabras clave o las intenciones de búsqueda más relevantes que se podrían considerar dentro de la tienda para crear esas categorías definir cuáles van a ser categorías bueno la categoría puede ser patinaje cuáles van a ser las subcategorías en orden de importancia de acuerdo a la rentabilidad que pueda generar cada una de esas líneas o cada una de esas categorías haciendo la investigación detallada nos damos cuenta qué es lo que busca la gente en internet relacionado con ese producto con esa categoría y a partir de ahí podemos definirlo fácilmente en orden de importancia aquí vale la pena hacer una arquitectura primero en borrador utilizar herramientas para esto como mapas mentales de tal forma que podamos hacer la estructura primero antes de la creación del sitio web o si el sitio web ya está creado pues maquetar o pintar dibujar la arquitectura para que para decidir cuál es la arquitectura ideal de esa forma pues vamos a entender mucho más fácil cuál va a ser esa arquitectura que va a llevar a nuestro sitio web a mí por ejemplo me gusta mucho utilizar una herramienta que se llama draw.io por ejemplo aquí podemos ver como una estructura de una categoría básica esto sería una sola categoría que sería belleza categoría pilar y dentro de esta categoría las subcategorías cuidado del rostro cuidado del cabello cuidado de la piel alimentación saludable y fitness por ejemplo acá sería un clúster de contenidos dentro de esta dentro de estas subcategorías eso es un contenido informativo irían los artículos entonces para que no quedaran todos colgados de una categoría sola que sería blog porque si mezclamos todo ahí pues va a pasar lo que acaba de mostrar en ese e-commerce de todo en deportes.co que todo cuelga de una sola categoría que sería productos y no es ideal en este caso estoy mostrando como un ejemplo de arquitectura de un sitio web esto aplica también para e-commerce pero estamos hablando aquí de un sitio web de un blog con subcategorías respectivas y que sería lo ideal con esta herramienta de draw.io puedes hacer ese tipo de mapas mentales o ese tipo de arquitectura la puedes dibujar y va a ser mucho más fácil visualizar y entenderla entonces acá te digo que lo importante es hacer una investigación de palabras clave detallada por cada una de las categorías e ir pintando acá ir dibujando la estructura ideal de tal forma que vayas visualizando y cualquier error que cometas o cualquier cosa que veas que no encaja pues la puedes ir corrigiendo directamente antes de ya presentarla finalmente para que se pase a producción y para que el sitio web pues pueda estar organizado bien esta es la información que te quería mostrar quería compartir contigo esto porque es muy importante para el área de SEO definitivamente es fundamental para que tu sitio pueda ser rastreado indexado y rankeado tener mayores posibilidades porque si la información está organizada claramente pues va a tener mayores posibilidades de que Google la indexe y va a ofrecer una buena respuesta de usuario por ahora no es más espero que haya sido mucha utilidad para ti que lo puedas implementar en tu estrategia de marketing digital en tu sitio web cualquier duda que tengas sabes que la puedes dejar en los comentarios por ahora te digo que te deseo una excelente noche nos vemos mañana miércoles donde hablaremos de publicidad online trabajaremos algo relacionado con el mundo de la publicidad online para que sigas para que tengas la posibilidad de atraer más clientes a tu negocio desde otra perspectiva y de otra estrategia que es crear anuncios publicitarios que sean persuasivos y que te permitan llegar a tu público objetivo una excelente noche y muchas gracias gracias